La clase pasada habíamos visto dos resultados importantes que nos dan muchos ejemplos de funciones integrables. Estos son los dos teoremas que revisamos el viernes pasado, que cualquier función continua o monótona en un intervalo cerrado resulta integrable. Entonces ya demostramos estos teoremas, pero es importante hacer varios comentarios antes de pasar a otras cosas. Primero, con respecto al teorema de que toda función continua es integrable. Bueno, con respecto a la demostración. Pues nosotros en el teorema de la monotonía habíamos hecho un ejemplo, bueno, perdón, habíamos visto gráficamente cómo aparecían los resultados de nuestra demostración. Entonces, bueno, deben estar por aquí abajo y ahorita subimos a lo de la continuidad. Entonces, en el caso de una función creciente, vimos que estos rectángulos que te quedan a la hora de tomar suma superior menos suma inferior, al final tú los puedes acomodar en un solo rectángulo. Y si tu partic... bueno, eso siempre y cuando la partición que tomes al inicio, pues tenga intervalos de la misma longitud, para que todos estos rectángulos tengan, digamos que la misma base y ya se puedan acomodar así. Y entonces aquí nos quedaba un rectángulo cuya área queríamos hacer menor que épsilon. Entonces ya dijimos que, pues el área que es b menos a por f de b menos f de a entre n, es lo que al final resultó menor que épsilon, tomando n suficientemente grande gracias a la propiedad arquimediana. Entonces, en el caso de la continuidad, no mencionamos algo similar, pero lo podemos hacer, eso ya aparece en sus notas de la clase pasada. Para la continuidad, bueno, aquí tienes la gráfica de una función continua, nuevamente estos rectángulos son los que te quedan a la hora de tomar suma superior menos suma inferior. Lo que podemos hacer en el caso de la continuidad, para ver esto más gráfico, bueno, aquí está la nota que habíamos puesto de que queríamos que mi menos mi minúscula fuera menor que épsilon entre b menos a. Esto queda mucho más claro, a mi parecer, si estos rectángulos también los acomodas, pero ahora no en un rectángulo de manera, bueno, recorriendo estos de manera horizontal para que te quede el rectángulo a la derecha, sino acomodándolos hacia abajo. Entonces, si te olvidas de toda la parte azul y solamente te concentras en lo que quieres hacer menor que épsilon, que es la suma de estos rectángulos grises, si los ponemos hacia abajo, pues lo que te quedaría ya no es un rectángulo, porque estas alturas pueden ser de distinto tamaño, pero, nuevamente hay que recordar que todo esto es lo que tú quieres hacer menor que épsilon. O sea, esta parte que estamos acomodando es justo la suma superior menos la suma inferior. Entonces, yo quiero que esto sea menor que épsilon. Y en la demostración, bueno, como lo vemos aquí gráficamente, es, pues no tengo un rectángulo, pero puedo completar esto, pues a un rectángulo cuya base sea el intervalo a coma b, es decir, la longitud de la base en este caso es b menos a. Si yo quiero que este rectángulo tenga área exactamente épsilon, pues la altura que tendría que poner es épsilon entre b menos a, para que a la hora de multiplicar se cancele esto y te queda únicamente la épsilon. Entonces, para que tú puedas meter todos estos rectángulos en el que está dibujado aquí de base el intervalo a coma b y altura épsilon entre b menos a, pues justo lo que tiene que suceder es que cada uno de estas alturas de los rectángulos pequeños sea menor que épsilon entre b menos a. Entonces, digamos que con esta interpretación, pues ya quedaría, digamos de otra forma, la explicación de que, por qué me gustaría que esta diferencia de las mi siempre sea menor que épsilon entre b menos a, para acomodar todo esto dentro de un rectángulo cuya área sea exactamente épsilon. Y entonces esta suma, pues ya sería, bueno, esta diferencia sería menor que épsilon. Entonces era un comentario que quería hacerles con respecto a la prueba que hicimos de la continuidad que implica integrabilidad. De esta parte, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a continuar. Igual para los que responden normalmente que no, que vamos bien, cosas así, por el micrófono, pues como voy a intentar hacer esto de reactivarlo en su momento, pues podrán responder así si quieren. Entonces, bueno, eso es con respecto a la demostración. Bueno, con respecto a los resultados, pues también podemos decir algunas cosas importantes. O sea, la continuidad, ya sabemos cómo se relaciona con la derivabilidad, o deberíamos saberlo. Entonces, primero, entre F continua en un punto y F derivable en el mismo punto, ¿qué implicación es cierta? ¿Que continuo implica derivable o derivable o derivable implica continua? Ajá, derivable implica continua. Entonces, vamos a poner aquí derivable del lado izquierdo. Eso con respecto a un punto. Aquí vamos a ponerle en, digamos en A y en A. Y en el caso de integrabilidad, pues nosotros acabamos de probar que continua, pero ahora en A, B. Mejor vamos a poner esto de A en medio. O en X0. Y entonces, F continuo implica F integrable. Y esto es para intervalos. Ahora, para el caso de derivable implica continua, pues ya sabemos que el regreso no se cumple en general. Entonces, hay funciones continuas que no son derivables en todo punto. ¿Me pueden decir algún ejemplo? de una función continua que no sea derivable en algún punto. Ajá, valor absoluto, pues es el ejemplo, o sea, el primero que nos dan y el más sencillo de demostrar y de visualizar. Esta es una función continua en todos los números reales, pero no es derivable en X igual a 0. Y para la siguiente implicación, una función que sea integrable y que no sea continua, ya tienen varias. a esta función, pues cumple que no es continua, pues en muchos puntos. si tuviéramos que, por ejemplo, si estuviéramos en un examen y tuviéramos que dar un ejemplo de esto, pues no convendría dar esta función porque tal vez tengamos que hacer la demostración en ese momento y pues ya vieron pues una manera de probar la integrabilidad. entonces lleva su tiempo pero pues también podemos dar funciones como la primera que vieron con Daniel el mismo día que probaron esta función, ¿no? que es poner F de X igual a bueno, que sea discontinuo en un solo punto, digamos. 0 si X está en 0 1 abierto 1 si X es igual a 1 es otro ejemplo de una función integrable que no es continua. Entonces para no confundir aquí vamos a poner este es un ejemplo y este es otro. Y bueno, algo que se les pide probar como ejercicio que aparece ahí en la lista que les mandé y así como casi todos los ejercicios de la lista va a aparecer en alguna de sus guías en este caso en la primera pues es probar que cualquier función que tenga un solo punto de discontinuidad pues es integrable y bueno, por inducción tendríamos que cualquier función que tenga una cantidad finita de puntos de discontinuidad pues va a seguir siendo integrable entonces hay muchas funciones integrables que no son continuas. Entonces algo que no se nos tiene que olvidar son las implicaciones de aquí arriba. que estas implicaciones son las verdaderas y el regreso pues es falso. Ahorita vamos a comentar algo sobre el otro teorema de esta parte alguna pregunta que tengan. ¿Qué es lo que 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 Bueno pregunta en el chat que cómo se demuestra una integral por inducción? Bueno no es la integral la que se va la que se mostraría por inducción más bien o sea el teorema o el ejercicio diría si f es continua en un intervalo a coma b salvo por una cantidad finita de puntos digamos x1 hasta xn entonces f es integrable entonces la inducción pues se haría sobre la cantidad de discontinuidades es decir sobre la n entonces de ahí bueno algo importante así para para este curso sobre todo en algunos ejercicios y para pues casi cualquier curso de matemáticas es que si tengan nociones de las pruebas por inducción o sea no solamente se prueba por inducción esas ecuaciones o desigualdades que se prueban no sé en cálculo 1 o en álgebra superior 1 sino que en muchos cursos podemos hacer pruebas por inducción siempre y cuando involucren números naturales entonces en alguna parte del curso van a salir pruebas que nosotros hagamos por inducción y otras pues que les toca hacer a ustedes entonces ahí les recomiendo que si no han si no tienen mucha experiencia con al menos probando ecuaciones con inducción pues es algo que si hay que revisar les repito no nada más para este curso sino para casi cualquier materia de matemáticas ahora con respecto a este segundo teorema que probamos de que si f es monótona entonces f es integrable pues esto también nos da muchos ejemplos de funciones que son integrables y que no son continuas o sea uno muy sencillo sería como los que yo dibujé la clase pasada que vayas teniendo discontinuidades así de saltos por ejemplo aquí pues esta función si sería integrable por ser creciente ahora la pregunta es aquí dibujé una función con dos discontinuidades que es creciente y por lo tanto es integrable ¿cuántas discontinuidades podría poner o sea una cantidad finita la que tú quieras seguro sí porque aquí por ejemplo si tú este intervalo bueno lo vuelves a separar por acá igual pues en lugar de que sea constante tomas una función que en esta parte sea así pues ya tienes cuatro discontinuidades y eso puedes hacer pues con la cantidad finita de discontinuidades que tú quieras puedes construir una función con n discontinuidades entonces primero puede haber una función creciente con una infinidad de discontinuidades bueno los que dicen que sí no sé si alguien quiera lanzar la mano para decirnos más o menos cómo sería tengo una pequeña idea o sea podríamos hacer como que f de x igual a x cuadrada si x es par y o sea x si x es impar o algo así podría ser pues eso de par e impar sería solamente definiéndolo para números enteros ah sí claro claro sí ahí faltaría para los demás pero ahora vamos a a ver creo que tienen otra podría ser la función piso o la función techo ajá ese es un ejemplo de una función bueno que también habían mencionado en el chat que sí es creciente con nuestra definición porque permitimos que se dé la igualdad y que tiene una infinidad de discontinuidades o sea esa función si nosotros la dibujamos su gráfica pues se ve algo así entonces vamos a modificar un poco nuestra pregunta o sea ya la respuesta que dieron es que sí y aquí está pues uno de los ejemplos entonces ahora la pregunta sería una infinidad de discontinuidades pero en un intervalo cerrado para que podamos hablar de esto de la integrabilidad entonces como le haríamos para que tengamos una función como de este tipo pero solamente por ejemplo en el intervalo 0 1 entonces esta vamos a ponerla por aquí abajo ¿qué modificación se les ocurre hacer? por ejemplo si yo quiero algo de este tipo de la función piso pero solamente en el intervalo 0 1 pues antes de definir ahí una regla de correspondencia podría imaginarme cómo puede ser la función entonces por ejemplo pues puedo considerar que en el intervalo 1 medio a 1 pues esta función valga 1 y que luego de 1 tercio a 1 medio pues la función sea 1 medio bueno déjenme intentar dibujar esto que se vea mejor entonces vamos a trazar esta diagonal para ver dónde quedan exactamente estos valores entonces decía que de 1 medio a 1 yo quiero que la función valga 1 se podría hacer un ejemplo y luego que de 1 tercio a 1 medio pues valga 1 medio de 1 cuarto a 1 tercio lo pones como 1 tercio y así continúas bueno esto ya quedó mal entonces faltaría dar la regla de correspondencia por ejemplo de esta función en 0 pues la puedes poner como 0 y ya tendría pues una cantidad infinita de discontinuidades que es en todos los 1 entre n con n a partir de 2 y si es una función creciente entonces por ejemplo la función cuya gráfica es esta al ser monótona pues va a ser integrable aunque tenga una cantidad infinita de discontinuidades entonces bueno podemos dar así muchas funciones de este tipo puede que en lugar de que sea constante pues pongas que si crezca un poco en cada intervalo entonces una cantidad numerable es decir tantas discontinuidades como números naturales si se puede ahora se podrá que en todo punto sea discontinua ahí pues lo pueden dar bueno lo pueden pensar en un intervalo cerrado o en toda la recta o donde ustedes quieran o sea la pregunta ahora sería si existe una función creciente que sea discontinua en todo punto ¿de ahí a qué le suena? ¿de ahí a qué le suena? ¿de ahí a qué le suena? podría ser f de x si o sea x si o sea x es un racional y x entre 2 si x es irracional ¿de ahí a qué le suena? pues esa función no sería creciente sí porque por ejemplo si tú pones en el 1 dices que vale x o sea vale 1 y luego si tomas un irracional pues muy cercano al 1 como dijiste que es x entre 2 pues aquí ya la función no sería creciente porque sería poco más de un medio igual de lo que están proponiendo por ahí que tiene que ver con ceros y unos con x y menos x pues pasaría lo mismo también si cambiamos esto de x entre 2 que proponen por 2x pues ahora el problema sería que de un 2x para un irracional pues cambiara x para un racional pues ya sería algo que afectaría el hecho de que la función sea creciente entonces bueno esta pregunta la vamos a responder de hecho usando pues resultados de integrabilidad entonces vamos a dejarla pendiente la respuesta ahí si quieren pensarla un poco más después respuesta pendiente vamos a poner y bueno una sugerencia para cualquier pregunta de este tipo que también en su guía pues aparecerían cosas de existe una función no sé en el caso de integrabilidad que sea que sea integrable pero que cumpla tal cosa pues mi sugerencia es que no piensen en reglas de correspondencia al inicio o sea porque pudieron haber visto bueno muchos ejemplos de funciones en cálculo 1 pero mucho se reduce a 20 30 ejemplos y ya y muchas veces las funciones que queremos construir para contra ejemplos pues no son ninguna de esas entonces la sugerencia pues sería más bien que ustedes primero intenten pensar en cómo se vería o sea por ejemplo acá todavía no damos ninguna regla de correspondencia pero pero no es necesario o sea yo ya respondí esta pregunta porque puedo definir una función que sea así ya después si quiero encontrar regla de correspondencia pues lo puedo hacer pero por lo pronto si yo la quiero definir solamente así como f de x igual a 1 entre n si x está entre 1 entre n más 1 y 1 entre n 0 si x igual a 0 pues yo podría definirla de esta forma y pues es una función que cumple lo que me están diciendo aquí entonces igual en este caso para pensar si existe o no pues mejor primero que intenten pensar en cómo se vería la gráfica de esta función entonces bueno por ahí en el chat comentan que es imposible porque tendríamos un intervalo abierto por cada real y eso implicaría que los reales son contables sí o sea se puede hacer una demostración justo con la idea que acaban de decir eso lo podemos hacer después cuando ya sea momento de responder la pregunta para todos bueno eso son algunas cosas que tienen que ver con los resultados que habíamos visto antes entonces vamos a intentar probar algo nuevo nuestro siguiente resultado habla de que si vamos a ponerlo como si solo si tengo una función acotada en un intervalo a coma b hay que recordar que esto de acotado es algo que se pide para poder definir la integral y vamos a tomarse un número en el intervalo abierto entonces lo que voy a ver con este intervalo a coma b nosotros estamos tomando un número c cualquier lado de aquí es que si la función es integrable en todo el intervalo a coma b pues entonces tiene que ser integrable en a coma c y en c coma b es decir en los intervalos pequeños y también si yo ya sé que es integrable en dos intervalos ac y cb o sea que se pegan pues entonces eso va a implicar que la función es integrable en todo a coma b ese es un sí solo sí vamos a poner que f es integrable en a coma b sí solo sí f es integrable en ac y cb y bueno otra cosa lo más importante de este teorema es que si f es integrable en a b que bueno por lo de arriba pues es equivalente a que sea integrable en cada uno de los subintervalos entonces yo puedo calcular la integral de f sobre el intervalo a b sumando la integral en el intervalo a c más la integral en cb o sea yo puedo separar la integral por intervalos entonces eso es lo que vamos a intentar demostrar a continuación para esta demostración vamos a intentar hacer primero la implicación de regreso porque pues es más sencilla que la ida se parecen mucho pero la de regreso es un poquito más rápida entonces para la implicación de regreso yo supongo que f ya es integrable en ac y cb y quiero probar que la función es integrable en ab igual que en todos los resultados que hemos visto hasta ahora pues vamos a probarlo con el criterio de epsilon mayor que cero entonces vamos a empezar tomando epsilon mayor que cero ¿cuál es la idea en esta demostración? pues igual y nos sirve usar la misma gráfica de aquí arriba para no tardarnos en dibujar otra lo menos que se van a aburrir de ver la misma gráfica siempre en las notas ahí está entonces entonces aquí yo tengo el intervalo a coma b que es donde quiero ver que la función es integrable y yo ya sé que la función es integrable en ac y cb c es un número en el intervalo abierto entonces para lo del dibujo voy a pensar que c está por acá yo ya sé que la función es integrable en a coma c entonces para esta parte si te concentras nada más en lo del lado izquierdo si existe una partición cuya suma superior menos suma inferior sea menor que épsilon y lo mismo para el intervalo cb como la función ya sabemos por hipótesis que es integrable en cb pues aquí también existe una partición que cumple la propiedad de que suma superior menos suma inferior sea menor que épsilon pero si tú tienes una partición del lado izquierdo que esa tiene que incluir a los puntos a y c y una partición del lado derecho pues que es lo que haces para encontrar una partición de todo el intervalo ab ajá simplemente unes las dos particiones entonces pues con las particiones que ya te dan los intervalos a c y cb puedes unirlas y tienes una partición de todo ab y lo que te queda de la suma del lado izquierdo con la suma del lado derecho pues ya sería la suma con respecto a toda la partición entonces por eso les decía que esta implicación es como más sencilla de escribir y de demostrar porque todo se basa en unir estas particiones ahora el detalle es que pues en lugar de poner que esta diferencia de suma superior menos suma inferior sea menor que epsilon pues mejor vamos a poner que esto sea menor que epsilon entre 2 para que cuando lo juntes con lo que te quedó del lado derecho que también sea menor que epsilon entre 2 se quede todo menor que epsilon entonces vamos a empezar a escribir esto primero como epsilon entre 2 es un número positivo pues le puedes aplicar el criterio entonces f es integrable estamos suponiendo en a, c y c, b entonces existen particiones digamos p1 de a, c y p2 una partición de c, b tal es que suma superior menos suma inferior con respecto a p1 le puse u dos veces pero ahorita lo cambiamos esto es menor que epsilon entre 2 y también suma superior menos suma inferior con respecto a la partición p2 y entonces como ya me dijeron pues lo que tengo que hacer nada más es unir estas dos particiones p1 que está en a, c y p y p2 entonces definimos p como la unión esta unión pues tiene a tiene a, b y es una cantidad finita o sea es una partición de a, b y ahora pues tengo que calcular bueno ver cuánto es su suma superior menos su suma inferior de la función f o sea todo es con respecto a la misma función bueno aquí igual podemos escribir un poco más sabemos que esta p es partición y aparte pues el punto c pertenece a p porque c pues tiene que estar tanto en p1 como en p2 por ser p1 partición de ac y p2 partición de cb entonces bastaría con que estén uno de los dos pero en realidad estén ambos entonces esta partición p la unión que consideramos pues es t0 hasta tn igual que siempre y uno de estos puntos pues tiene que ser el punto c entonces este c corresponde pues a cierto número digamos tj es decir existe j un número entre 1 y n menos 1 tal que tj es igual a c aquí quité el 0 y la n porque t0 ya sabemos que es a y tn es b entonces por ahí pues uno de estos puntos tj es exactamente el punto c es un intermedio eso nada más es para que ya al momento de hacer la suma superior menos suma inferior pues esto es por definición y ya factorizando mi menos mi minúscula por ti menos ti menos 1 entonces aquí está sumando bueno los rectángulos que corresponden a toda la partición pero los puede separar o sea si consideras solamente la suma desde igual a 1 hasta esta j lo que tiene son los elementos que correspondían a la partición p1 pues aquí vamos a poner suma desde igual a 1 hasta j y luego suma desde i igual a j más 1 hasta n entonces esta suma desde igual a j más 1 corresponde el primer sumando correspondería a este intervalo entonces aquí ¿qué es lo que sucede? pues la primera suma es justo u de f con respecto a la partición p1 lo que te quedó del lado izquierdo menos l la segunda lo mismo pero con respecto a la partición que estaba del lado derecho o sea para el intervalo c coma b y entonces de lo que preguntaban de la epsilon entre 2 que ya respondieron ahí en el chat pues sí es para que esta diferencia pues yo sé que es menor que epsilon entre 2 la segunda también es menor que epsilon entre 2 y entonces todo te queda menor que epsilon entonces la idea de esta implicación es que si la función es integrable tanto en ac como en cb pues en cada parte ya tienes una partición que cumple lo de que suma superior menos suma inferior es menor que cualquier número positivo en este caso las escogemos de manera que sean menores que epsilon entre 2 y cuando juntas las dos particiones ya te queda una partición del intervalo a b y además esta suma superior menos suma inferior pues ya sería justo como juntar los rectángulos entonces todo te va a quedar menor que epsilon tienen alguna pregunta de esta primera implicación bueno aquí falta concluir nada más déjenme poner que por lo tanto pues f ya es integrable en a coma b por lo del criterio de la epsilon bueno la pregunta que hicieron en el chat del j más uno sí esta suma la pongo desde igual a uno hasta j y luego la siguiente a partir de j más uno porque pues solamente tengo que recorrer una vez cada índice entonces si pusiera aquí abajo otra vez j estaríamos sustituyendo el sumando de igual a j aquí y otra vez en la otra suma entonces bueno con respecto aquí a que intervalo representa cada elemento de la suma pues el último del lado izquierdo que es igual a j aquí te queda el intervalo desde tj menos uno hasta tj que sería este de acá porque este elemento es el tj menos uno y cuando sustituyes i igual a j más uno lo que te queda ya es el intervalo tj hasta tj más uno que es el primero del lado derecho bueno me preguntan que por qué se quita el símbolo de suma en el último paso pues es que estoy sustituyendo o sea esta toda esta parte de aquí corresponde a la diferencia entre suma superior y suma inferior pero para la partición p1 porque son los elementos que quedaron aquí antes del punto c y todo lo de la suma del lado derecho pues corresponde a esta diferencia para la partición p2 bueno otra pregunta que pusieron es que por qué pusimos la sumatoria de j en lugar de n bueno eso de sumatoria no es de mi agrado es una suma pero la suma desde i igual a 1 hasta m corresponde a toda todos los intervalos de la partición o sea vamos a poner aquí el intervalo a coma b hay que recordar que t0 es a tn es b y aparte hay un punto especial que se llama c está en algún lado no tiene que estar ahí en el centro que como también es elemento de la partición pues es algún tj entonces si tú tomas la suma desde igual a 1 hasta n estás considerando todos los subintervalos eso corresponde a la partición p que es del intervalo a coma b aquí nada más lo único que hicimos fue separar la suma desde igual a 1 hasta j corresponde a esta parte que es la partición p1 desde igual a j más 1 hasta n corresponde a la partición p2 que es la del intervalo cab entonces lo único que estamos haciendo aquí es separar esta suma con los intervalos que estaban antes de c y los que están después de c porque los primeros corresponden a p1 y los segundos a p2 hay alguna otra pregunta que tengan por ahí también habían comentado que hay un compañero en sala de espera pues yo creo que ahí se va a quedar a menos de que ponga sus dos apellidos me preguntan que si ahora solo faltaría hallar su integral pues no bueno o sea ahí donde estamos aquí ahorita estábamos probando el regreso entonces lo único que dice el regreso es que si yo supongo que f es integrable en ac y en cb entonces va a ser integrable en a coma b que es lo que ya demostramos ahora lo que sigue es que voy a suponer para la ida que f es integrable en a p con eso vamos a intentar demostrar que es integrable en los dos subintervalos ac y cb y aparte ahora sí esta igualdad entonces la ecuación bueno solamente la vamos a probar pues cuando estemos probando la ida que es lo que sigue entonces la demostración de la ida bueno vamos a ponerla arriba para que veamos cuál era el teorema se va a parecer un poco a lo que acabamos de hacer entonces para la ida también voy a tomar epsilon mayor que cero quiero usar nuevamente el criterio de integrabilidad que dimos al principio entonces ahora lo que sé es que f es integrable como f es integrable en a como b pues ya sé que existe una partición vamos a poner eso primero bueno aquí arriba como f es integrable en a como b entonces existe una partición p de a como b tal que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon eso es lo que nos dice el criterio de integrabilidad y ahora lo que yo quiero pues así como en el en la implicación anterior teníamos dos particiones y las juntamos para tener una partición de a b pues ahora si tú tienes esta partición ya de todo el intervalo a coma b ¿cómo le harías para considerar particiones de a c y de c b? pensemos que aquí está el punto c bueno de lo que han escrito tomamos un t j igual a c bastaría con decir que c es punto de la partición bueno esos dos son como equivalentes y en principio así nada más porque sí pues no puedo decirlo o sea yo no sé que c sea un punto de la partición p si por ejemplo los puntos de la partición son los que marqué yo en azul pues este c no pertenecería a la partición entonces también escribieron que hacer que c sea un punto de la partición si más bien yo tengo que conseguir eso ¿no? que el punto c si pertenezca a la partición si ustedes revisan los libros de texto por ejemplo en el libro de Spivak pues ahí te dice podemos suponer que c está en la partición y ya continuamos alegremente con nuestra demostración si se puede pero cuando uno ya pues maneja lo suficiente esto de las integrales y las particiones y demás entonces a estas alturas del semestre cuando llevamos unas cuantas clases hablando de particiones pues no nos conviene estar suponiendo demás las cosas entonces aquí pues vamos a escribir así como le haríamos para juntar este c con la partición y ver por qué si se puede igual cuando ustedes hagan ejercicios de sus tareas examen pues se les va a pedir que justifiquen ese tipo de cosas porque pues tal vez ustedes si están muy convencidos de que se puede hacer pero el que evalúa pues no sabe si realmente ustedes conocen por qué se puede hacer o solamente lo pusieron para continuar con su demostración y ya entonces lo que voy a hacer es que esta partición p la que tiene estos puntos marcados en azul pues lo unimos con el punto c se le va a llamar p asterisco igual a p unión al punto c entonces esto sigue siendo una partición y ya tiene el punto c y ya que tengo esta partición que si tiene el punto c pues ahora puedo separar ahora si los elementos que están antes de c forman una partición de ac y los que están después ya forman partición de cd otra cosa importante es que como esta partición p está contenido en p asterisco como se comparan las sumas inferiores y las sumas superiores cuál de las dos sumas es más grande con respecto a las sumas inferiores o sea de qué lado pongo el asterisco si la suma superior con respecto a la partición más grande pues es o más fina es la que queda del lado derecho la suma inferior perdón y aquí puedo poner u y la otra u entonces yo sé que así se compara preguntan que por qué pues porque es algo que vimos la semana pasada hay que repasar bien lo que se ve en clase por favor entonces entonces de aquí pues yo sé que si tomo la diferencia de las la u y la l con respecto a p asterisco pues estos elementos como números reales son más cercanos que la diferencia de u de fp menos l de fp o sea u de f con respecto a p asterisco menos l es menor o igual que u de fp menos l de fp y esta diferencia pues es la que es menor que épsilon bueno y eso de hay más puntos no sé si es pregunta o comentario o a qué se refieren ah ya gracias bueno entonces de aquí hasta aquí lo único que hemos hecho es a partir de un número positivo épsilon como la función es integrable en a b yo ya sé que hay una partición que cumple esto esta partición no sé si tenga el punto c pero se lo puedo añadir y al añadirlo como te queda una partición que contiene la partición p entonces se cumple estas desigualdades es un teorema que habíamos probado antes y cuando tomas las diferencias de suma superior menos suma inferior pues lo que sucede es que esta diferencia con respecto a p asterisco pues es menor o igual entonces en particular lo más importante de esto pues es que esta diferencia sigue siendo menor que épsilon por transitividad hasta acá alguna pregunta que tengan lo que seguiría pues es ahora si separar en las particiones de ac y de cb bueno vamos a poner aquí como c ya pertenece a esta partición pues nuevamente puedo separar vamos a decir que de asterisco otra vez tiene los puntos de cero hasta tn entonces aquí pues tiene que existir j entre 1 y n-1 tal que este punto c es tj esto ya es como lo que estábamos haciendo antes aquí tendrías t cero y tn entonces igual que en la otra implicación pues separamos estas sumas aquí podríamos copiar y pegar y ya pero bueno lo voy a reescribir primero tomo la suma completa y luego lo que hago es separar en la parte que tiene a a los puntos antes de c que sería desde i igual a 1 hasta j y luego desde i igual a j más 1 hasta n serían los elementos que ya quedan después de c entonces bueno antes de esta parte vamos a separar las particiones o sea vamos a definir p1 como t cero hasta t j que es igual a c y p2 como la partición que tienen los puntos desde c o sea desde t j hasta t n entonces por aquí quedaría la partición p1 y de este lado estaría la partición p2 algo que se puede notar es que pues p1 es partición del intervalo ac y la partición p2 es del intervalo cb entonces ya cuando calculo suma superior menos suma inferior para la partición de todo el intervalo ab nuevamente esto pues se convierte en u de f con respecto a p1 menos l y del otro lado igual pero con respecto a la partición p2 y lo que nosotros sabíamos es que esta diferencia es menor que épsilon aquí aquí como son puras igualdades pues todo esto sigue siendo menor que épsilon y ya para concluir que la función si es integrable en ac y en cb pues yo sé que cada uno de estos sumandos como estoy sumando términos no negativos porque suma superior menos suma inferior cada uno de estos es menor que épsilon que épsilon bueno o si quieren ponerlo de otra forma también lo puedo escribir como que esta diferencia o sea el primer sumando es menor o igual que todo esto y entonces pues me va a quedar menor que épsilon y análogamente para el segundo cuando voy a copiar todo esto nada más le cambiamos a p sub índice 2 en lugar de 1 entonces si la suma completa ya era menor que épsilon pues cada uno de los sumandos como es menor o igual que la suma porque son términos mayores iguales a 0 me queda menor que épsilon y eso ya demostraría pues como encontré una partición de a coma c que cumple que esta diferencia es menor que épsilon pues eso prueba que la función es integrable en ac como también encontré una partición para el intervalo cb que cumple que igual esta diferencia es menor que épsilon con eso puedo concluir que f es integrable en ac y en cb esto bueno como lo veríamos gráficamente ahorita revisamos detalles de la demostración pues es yo ya encontré una partición para todo el intervalo ab porque la función es integrable en ab donde la suma de todas estas de estos áreas de rectángulos grises es menor que épsilon entonces pusimos una partición que ya incluía el punto c con eso si te quedas nada más con lo del lado izquierdo pues obtienes parte de la suma como todo ya era menor que épsilon pues si te quedas con lo del lado izquierdo pues esto sigue siendo menor que épsilon y lo mismo para el lado derecho entonces que la función sea integrable en ab por eso va a implicar que también es integrable tanto en ac como en cb entonces para una implicación teníamos las particiones por separado que juntamos para encontrar una partición de todo ab para la otra implicación las separamos pero antes de poder separarlas teníamos que garantizar que el punto c si perteneciera a la partición si no pues te quedaría un intervalo como partido con un punto que no estaba en el conjunto original ahora si bueno lo que nos falta pues es probar la igualdad de las integrales pero antes de eso alguna pregunta que tengan bueno bueno vamos a intentar probar la igualdad de las integrales entonces lo que quiero probar es que la integral en el intervalo a b yo la puedo separar como integral de a a c más integral de c a b vamos a ponerla aquí mejor más aún pues con respecto a estas particiones que ya encontramos yo sé que l de f con respecto a p1 como es una partición del intervalo a c pues tiene que ser menor o igual que la integral en el intervalo a c y esto a su vez es menor o igual que la u lo mismo tendría para la partición p2 sería de c a b y u de f con respecto a la partición p2 bueno vamos a sumar estas desigualdades entonces tendría que la integral de a a c más la integral de c a b acá me quedarían las dos l y esta suma pues nosotros hemos hecho las operaciones de este tipo de separar pues con la diferencia completa de u menos l pero si te quedarás nada más con la u o sea con los supremos pues obtendrías la misma igualdad que u de f con respecto a p1 más u de f con respecto a p2 pues te da la u de la partición completa y lo mismo del lado izquierdo sumar estas sumas inferiores en cada partición pues te da la suma inferior en todo toda la partición p asterisco que habíamos llamado entonces voy a reescribir esto como que esta suma inferior es menor o igual que la suma de las integrales es menor o igual a su vez que la suma superior y pues esto mismo se va a cumplir para la integral en todo a a b porque esta ya es una suma de una partición en el intervalo a com a b entonces lo que me queda aquí es que estos dos números reales se encuentran entre l de fp asterisco y la suma superior y ya para casi concluir de aquí lo que tendría es que si yo calculo la diferencia entre estos dos números pues su distancia tiene que ser menor o igual que los extremos del intervalo que es u de fp asterisco menos l de f para este último paso si quieren ahorita después de nuestro mini descanso lo lo verificamos porque es algo que se va a usar mucho que ya habíamos mencionado antes o sea lo que estamos diciendo es que si tienes dos números que están entre a y b digamos o sea que pertenecen al mismo intervalo su distancia tiene que ser menor o igual que b menos a en este caso el a y b son esta suma superior y suma inferior pero entonces esto es lo que ya sabíamos que es menor que épsilon que estoy diciendo pues que este valor absoluto es menor que épsilon y esto para toda épsilon positiva porque hay que recordar que nuestra prueba pues inició con sea épsilon mayor que cero y entonces si tú tienes un número mayor o igual a cero que es este valor absoluto que siempre es menor que épsilon para toda épsilon positiva que puedes concluir como tiene que ser ese número el número tendría que ser cero y eso significa pues que se trata de una igualdad entre estas integrales entonces con eso terminaría nuestra demostración esto es algo que se hace en muchas ocasiones para probar igualdad de integrales o sea usar el hecho de que la integral siempre está entre sumas inferiores y superiores y superiores y en este caso si yo puedo encerrar estos dos números entre las mismas sumas inferiores y superiores aunque no sean todas pero yo ya tengo control de que esta diferencia es menor que épsilon pues con eso ya puedo garantizar que en realidad se trata del mismo número real ahorita comentamos algo sobre la pregunta que está escrita en el chat no sé si tengan alguna pregunta de de esta parte de la demostración o quieran que que repasemos estos renglones antes de que tomemos nuestro descanso bueno veo mucho así pero díganme de de esta parte de la igualdad o de la bueno vamos a tomar los minutos de descanso y ahorita revisamos la demostración de esta ida entonces bueno revisando lo que se hizo en la implicación de ida se parece un poco a la demostración que hicimos al inicio del regreso primero yo tengo una partición de todo el intervalo a coma b que es la que me da la integrabilidad del intervalo dijimos que quiero separarla en dos particiones entonces para eso necesito que el punto c pertenezca a la partición podría ser que este punto c ya esté y entonces cuando lo estoy uniendo pues en realidad me quedo con la misma p pero si no es el caso pues me queda una partición con un punto más de cualquier forma como p asterisco pues siempre contiene a p pueden ser iguales o tener un punto adicional por un teorema que vimos la clase pasada tendríamos estas desigualdades entonces suma superior menos suma inferior es más pequeña en el caso de la p asterisco de aquí nada más lo que me sirve es que esto sigue siendo menor que épsilon entonces ahora lo que hago igual que en los casos anteriores pues es separar esta partición p asterisco en dos particiones los puntos que están antes de la c y los que están a partir de la c a la primera partición le llamas p1 que es una partición del intervalo ac la segunda es p2 que es partición de cb y cuando tomas esta diferencia con respecto a la partición original de todo ab igual que en la otra implicación separamos desde igual a 1 hasta j te da la partición p1 y desde j más 1 hasta n te dan los elementos de la partición p2 bueno los intervalos yo lo que ya sabía es que esta diferencia es menor que épsilon y como estos términos son mayores iguales a cero eso es lo más importante aquí cuando me fijo en cada uno por separado pues es menor igual que la suma y eso te dice que cada uno de estos es menor que épsilon entonces entonces como ya encontraste una partición dada épsilon mayor que cero de ac que cumple que esta diferencia es menor que épsilon eso ya te dice según el criterio que probamos que la función es integrable en ac pero lo mismo para cv y esta partición p2 que definimos entonces con eso ya garantizamos la integrabilidad en cada intervalo por separado ahora para probarlo de la igualdad yo a lo que quiero llegar pues es esto de abajo que la integral en ab y la suma de las dos integrales en los intervalos pequeños están entre los mismos números los que yo ya sé que tienen distancia menor que épsilon entonces primero una propiedad de las integrales en caso de que la función sea integrable que es algo que ya sabemos pues es que la integral en ac es mayor o igual que toda suma inferior y menor o igual que toda suma superior en este caso para p 1 que es una partición de ac y para la partición p 2 como esta es una partición de c b también se cumple una desigualdad similar o la suma inferior y la suma superior acotan a la integral aquí lo único que hicimos fue sumar las desigualdades pero esta suma de sumas superiores te da la suma superior para toda la partición completa de ab lo mismo con las sumas inferiores entonces tienes que este número está entre la l y la u también se cumple esta desigualdad y esto es porque p asterisco pues es una partición de ab entonces la integral está entre cualquier suma superior y suma inferior si tienes dos números en el mismo intervalo su distancia o sea el valor absoluto de la diferencia es menor o igual que la longitud del intervalo y eso ya habíamos dicho que es menor que epsilon entonces como esto lo esta construcción se hizo para una epsilon arbitraria positiva y estos ya son números fijos estamos diciendo que este número siempre es menor que epsilon para toda epsilon positiva entonces como es un valor absoluto pues se trata de que este número tiene que ser cero y con eso ya concluyes la igualdad entre las integrales entonces lo que estamos usando en esta parte es lo que está indicado en este cuadro que ya lo habíamos puesto antes bueno podemos hacer la mini demostración que les había dicho antes que ustedes podían intentarla pero como ya lo hemos usado varias veces esto nos vamos a ponerlo aquí lo único que puedo hacer es poner a menor a es menor o igual a x menor o igual a b la otra desigualdad pues la puedes multiplicar por menos uno entonces te quedaría que menos b es menor o igual que menos y menor o igual que menos a se invierte la desigualdad y entonces de aquí si sumas te queda que x menos y es menor o igual que b menos a mayor o igual que a menos b pero este a menos b pues lo puedes poner así y entonces cuando tú tienes un número real entre el negativo y el positivo de del mismo número pues esto es equivalente a que su valor absoluto sea menor que este número real bueno en este caso es menor o igual entonces esta sería la mini prueba de lo que estamos usando aquí de por qué este valor absoluto si es menor o igual que la diferencia de suma superior menos suma inferior alguna duda que tengan de esta parte no no pero bueno en la parte de arriba profe que es lo que nos dice que la suma es nanotex esto de aquí no más arriba no más arriba esto donde está el verde ajá porque bueno aquí tienes solamente igualdades o sea todo esto es igual a la suma superior con respecto a p asterisco menos la suma inferior y eso es lo que teníamos en la parte de arriba esto salía del del criterio que primero tenías la la p que cumplía la desigualdad y luego cuando poníamos esta p asterisco que ya incluía c sigue siendo algo menor que epsilon si esto es lo que estamos usando vamos a marcarlo eso es lo que estamos usando aquí oh vale gracias algo más bueno bueno el siguiente resultado que estaba planeado ver era sobre la integrabilidad de la suma es decir que si tienes dos funciones que son integrables entonces su suma también eso pues creo que no nos va a dar tiempo de verlo así completo hoy entonces vamos a poner el otro resultado que es mucho más sencillo y ese sí podemos ver como en 15 minutos o en menos mejor si lo pongo aquí nada más por separado lo que vamos a probar ahorita si f es integrable en a coma b y tomo una constante entonces la función c por f también va a ser integrable bueno de hecho pues podemos poner igual una ecuación c por f c por f es integrable y si tú quieres calcular la integral la integral en el intervalo a coma b de c por f esto sería c por la integral de f entonces la demostración pues vamos a hacerla separando casos de c positivo negativo o cero el primer caso el más sencillo pues sería si c es igual a cero si c es igual a cero pues ya sabemos que c por f sería la constante cero y en ese caso pues la función ya es integrable porque es constante nosotros ya probamos que todas las funciones constantes si son integrables y aparte su integral pues yo sé calcularla en general la integral de una constante habíamos dicho que es la constante por la longitud del intervalo como sacar el área del rectángulo nada más que con todo y signo aquí te quedaría cero y pues eso si es igual a c por la integral porque la c vale cero entonces ese es el caso más sencillo diría en el caso trivial entonces nosotros vamos a probar esto para c positivo y ya pues c negativo se queda como ejercicio vamos a suponer que c es mayor que cero entonces yo ya sé que f es integrable vamos a utilizar nosotros el criterio nuevamente de la épsilon entonces como f es integrable en a coma b sabemos que existe una partición b en el intervalo bueno del intervalo a coma b tal que u de fp menos la suma inferior l de fp es menor que épsilon bueno la pregunta que hacen de si es necesario poner la fórmula o basta con mencionar que ya se había probado pues nosotros lo que probamos fue en general para una constante o sea no hicimos el caso particular de la constante cero si no pusimos la integral de una constante c es c por b menos a entonces por eso es que lo pongo así si pones que la integral directamente es cero pues hay que mencionar por qué razón esta partición p pues de una vez vamos a escribirla igual que siempre como t cero hasta t n y entonces esta suma superior menos suma inferior pues sabemos que es suma desde igual a uno hasta n de esta diferencia de las m es supremo menos ínfimo por la longitud del intervalo y es lo que sabes que es menor que epsil ahora pues vamos a calcular cuál sería la suma superior menos suma inferior de la función que quiero probar que es integrable que es la c c por f entonces si aquí ponemos u de c por f menos l de c por f pues aquí tienes otros ínfimos y otros supremos vamos a poner sean mi prima igual al ínfimo de la función c por f con x en ti menos uno coma ti y mi prima mayúscula igual al supremo y entonces esta c que es una constante que multiplica todos los elementos del conjunto como la puedo sacar de o sea aquí puedo poner c multiplicado porque las propiedades de ínfimos y supremos c por el ínfimo c por el supremo esto sería c por mi o sea c por el ínfimo y entonces en la otra pues también puedo sacar la c y me quedaría c por el supremo aquí algo importante pues es que esto se puede hacer así se te queda por el ínfimo porque c es una constante positiva si c fuera negativo pues esto se convertiría en c por el supremo son propiedades de ínfimos y supremos que hay que tener presentes y entonces aquí cuando hago el cálculo con respecto a la función c por f pues aquí es el supremo mi prima menos el ínfimo mi prima t y no cambia porque estoy calculando con respecto a la misma partición pero entonces esta mi prima ya dijimos que es c por mi la otra también es c por mi minúscula y entonces lo que puedo hacer es esta c factorizarla sacarla de la suma bueno esta suma de aquí esto ya es la u menos l que había dicho que es menor que épsilon entonces si dejo así mi demostración pues esto sería c por menor que c por épsilon pero yo quería que esto fuera épsilon entonces lo que puedo hacer pues es aquí arriba cambiar y poner épsilon entre c nuevamente lo que habían preguntado y les comenté la semana pasada de que si yo quiero aplicar este criterio de integrabilidad como yo ya sé que la f es integrable sé que para cualquier número positivo existe una partición que cumple esto entonces el número positivo al cual le vamos a aplicar la propiedad es épsilon entre c este si es positivo porque estoy en el caso en el que c es mayor que c entonces va a existir una partición que cumpla que esta diferencia es menor que épsilon entre c y ya si me paso aquí abajo pues como esto es menor que épsilon entre c al final me queda que todo es menor que épsilon entonces ya encontré una partición donde suma superior menos suma inferior para la función c por f es menor que épsilon y eso me dice que c por f es integrable aquí vamos a corregir que es épsilon entre c gracias de esta parte bueno para dar una interpretación geométrica aquí falta probar la igualdad de las integrales o sea esta ecuación antes de eso vamos con nuestro mismo dibujo ya les prometo que para la próxima clase habrá uno distinto si esta es la función c por ejemplo vamos a quitar esta línea también estas particiones que ya no ocupamos si esta es la función c si yo por ejemplo quiero ver cuál es la gráfica de 2 por f para la función f pues 2 por f sería algo así o sea cada punto pues se recorre a el doble de su valor entonces si aquí está f por aquí estaría 2 por f y entonces si tú comparas los rectángulos originales que tenías aquí a la hora de tomar 2 por f lo que pasa es que esta diferencia se duplica también con respecto a lo que tenías originalmente aquí bueno quedó medio feo dibujo pero cada rectángulo pues también se duplicaría su área y por esa razón es que pues si yo tengo que esta suma de las áreas en el caso de la f era menor que epsilon por ejemplo si yo multiplico por 2 el problema que tengo es que estas nuevas áreas pues ya serían menor que 2 por epsilon entonces por eso pues en general lo que estamos haciendo es que esta diferencia yo quiero que sea menor que epsilon entre c para que a la hora de multiplicar por c pues me queda que las nuevas áreas su suma sea menor que la epsilon eso sería bueno para nuestro dibujo con c mayor que 1 si c fuera un número entre 0 y 1 pues lo que sucede en la gráfica es que más bien esto se hace más pequeño pero para la demostración pues siempre puedo poner epsilon entre c en esta en esta parte de la prueba donde c es positivo entonces el caso de c negativo pues lo único que cambiaría que ahí ya les tocaría a ustedes hacerlo pues es aquí en las propiedades cuando tú sacas un número negativo este ínfimo cambiaría a supremo entonces por ahí habría alguna modificación y también pues ahora no podrías tomar epsilon entre c sino que tendrías que tomar epsilon entre menos c para que sea positivo entonces vamos a poner aquí nada más que falta todavía probar lo de la igualdad eso lo vamos a hacer la próxima clase pero en el caso cuando c es menor que cero se deja como ejercicio y aquí vamos a poner la nota de que falta probar la igualdad no sé si tengan alguna pregunta de esta parte ah si gracias por recordar 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 lo que hayan preguntado antes que dice que faltaría para poder escribir f de x en las integrales pues no falta nada o sea también es algo que comentamos la clase pasada que que no puedes no puedes no puedes escribir no puedes escribir propiedad o sea no tienes regla de correspondencia pues es más conveniente para nosotros usar esto porque no tenemos que estar escribiendo el paréntesis de x de x cada vez que escribamos la integral pero cuando ya se trate de una función con una regla de correspondencia que sencilla pues es mejor poner esta notación entonces cualquiera de las dos son válidas igual si a alguien no le gusta esto de escribir nada más la f pues puede escribir en cualquier paso la notación así completa